¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este jueves. Buenos días, Nicaragua. Y hoy vamos a hablar de un tema de que en nuestro país se da por diferentes circunstancias. Es el embarazo de alto riesgo. Y vamos a hablar de ello porque hay muchas condiciones de que influye desde el aspecto del cuido del embarazo, desde la alimentación, desde la parte física de la persona, desde la mujer que está embarazada, o también influyen otras circunstancias que tenemos que obviamente manejar en el aspecto del cuido e indicaciones médicas. Es por eso que hoy vamos a platicar con Cintia Delgado. Ella es de la Fundación Nicaragüense por la Prematurez. Y vamos a hablar acerca de lo que es el embarazo de alto riesgo. ¿Cuándo se consigue un embarazo de alto riesgo? Ponga mucha atención. Usted, amigos televidentes, se avecina el Día de las Madres. Y si usted está embarazada, pues ponga mucha atención para conocer estos puntos y detalles que son importantes para tomar en cuenta y poder llegar a feliz término ese embarazo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Comentanos, porque yo te decía antes de entrar al aire, porque yo ya hemos tenido, mi esposo, cierta experiencia con el aspecto de embarazos de alto riesgo. Y hemos estado en los dos lados de la moneda. Y entonces hemos conocido, pues, con esta experiencia y bastantes años, pues, ¿cómo es esto en nuestro país? La vida, el seguimiento. Y uno también como pareja, en mi caso como esposo, y también ella, como la que lleva todo ese proceso de embarazo, ¿cómo se tiene que llevar? ¿Cuándo se considera un embarazo de alto riesgo, por favor, para que nuestras amigas televidentes comprendan y conozcan más del tema? Un embarazo de alto riesgo es un embarazo que afecta la salud y la vida muchas veces de la madre y del bebé, ¿verdad? Hay factores, ¿verdad?, que se desencadenan de alto riesgo, como es muchas veces la edad de la madre. Puede ser que o muy joven, ¿verdad?, menor de 18 años, que hay muchísimos casos aquí de embarazos de adolescentes. Somos el número uno en Centroamérica. Sí. Y muy mayor. Ya después de los 35 años, ya se, ya se, ya es un embarazo, ya esta persona, esta mamá puede... Solo por la edad. Por la edad. ¿Por qué? Ya está considerado. Porque ya de los 35 años para adelante, generalmente ya vienen las enfermedades crónicas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que se desencadena, pues, es un embarazo. Se considera un embarazo, que es muy diferente, ya hacía, ya no mencionaba estos dos tipos de criterios. La edad, si es menor de 18 años, aunque esté saludable, aunque tenga un físico ya desarrollado, es considerado un embarazo de alto riesgo porque entonces es una manera diferente de llevar la guía y el cuido que va a llevar, obviamente, desde el ginecólogo, los chicos igual, mayor de 35 años, por patología, por su contextura, en fin. Aquí van otro tipo de circunstancias que hay que tomar en cuenta. Ok, ese es uno de los factores. Otro de los factores que se le puede considerar a una persona que quede embarazada, que es de alto riesgo. Y apartándole edad, que puede ser que esté también dentro de las edades normales, pero es un embarazo de alto riesgo. También puede desencadenar, digamos, un embarazo de alto riesgo, las enfermedades crónicas. Ok. Incluso ya embarazada, ¿verdad? La mujer, comienza, digamos, los problemas de la placenta muchas veces, del cuello uterino. Así es. ¿Verdad? Entonces, todo esto, todas estas enfermedades, ¿verdad? Durante el embarazo, la diabetes estacional, la presión, la hipertensión, la preeclampsia muchas veces, esto es un factor de riesgo muy alto para la mamá y para el bebé también. Sí, tía, muchas veces, acá te mencioné algo muy importante. La placenta baja, el hecho de todas las circunstancias que puede haber de una patología, la diabetes estacional que se crea, que se no se cuida, eso puede quedar ya en la mujer porque no tuvo un cuido ella misma correcto para evitar, porque cuando es estacional desaparece, inmediatamente al nacer el bebé ya le vuelven a tomar y eso desaparece casi instantáneo. Pero si no se cuidó, esto posiblemente se le puede volver a reaccionar. Pero hay mitos o realidades, te lo pregunto por favor para que nos conteste. Muchas veces se cree que un embarazo de alto riesgo también tiene que influir en el peso, si está demasiado delgada o está con sobrepeso. ¿Es de alto riesgo? Así es. Incluso también la parte de sanguínea, digamos, si tienen anemia o tienen el grupo sanguíneo RH positivo y el bebé negativo. Contrario, eso también afecta increíblemente en un embarazo. Y eso es importante conocerlo. Sí, es que generalmente nosotras, o sea, aquí la cultura, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que ir cambiando, es cuando uno queda embarazado no planeas el embarazo, o sea, lo planeas con tu familia, con tu esposo y todo, pero no vas al chequeo médico antes del embarazo. Ya, entonces muchas veces eso también afecta. No hay una planeación. No hay una planeación, no hay un control médico. Generalmente las personas acá muy poco van al ginecólogo, las mujeres, hasta que tienen algún problema o hasta que ya están embarazadas. Entonces todo esto afecta. Generalmente tengo entendido que los médicos te dan incluso hasta ácidos fólicos tres meses antes de quedar embarazados. Eso te iba a mencionar. Si estás planeando, a lo mejor te dicen, comienza a tomar ácido fólico por cualquier tipo de circunstancia y esto te va ayudando para que cuando ya quede en gestación vaya muy bien todo el proceso. Exacto. Incluso también con la alimentación, porque piensa que porque estás embarazada y tienes que alimentar el otro, el bebé, entonces comien de más, comien mucha grasa y todo esto afecta. Todo tiene que ser balanceado, porque ahí es donde después vienen con la diabetes. Y esto puede alterar el tiempo de nacer del bebé por todas estas circunstancias. Puede haber un sangrado, puede ser que nazca prematuro. Exacto. Generalmente. En el caso de ustedes han visto bastante de estos casos. Muchísimo. Nosotros desde que comenzamos a, desde que vemos a la familia con los bebés prematuros, ¿qué pasó en el embarazo? Ya comenzamos a ver todo, ¿verdad? En el historial. Hay mamás incluso que hasta los seis meses, hasta que ya tienen problemas, se van a chequear. Ah, no, es que estoy bien, estoy en la casa, estoy tranquila. Hace poco tuvimos el caso de unos trillizos, ¿verdad? Al lado del norte. Y la mamá no se fue a chequear hasta que se tuvo un problema. A los seis meses se fue a controlar y ahí le dijeron, ya no salí porque tenés un embarazo de tres. Entonces ya quedó en el hospital, ¿verdad? Y ya todo, gracias a Dios, salió bien y los niños están, las niñas están súper bien sanas. Pero hasta ese momento. Entonces, ¿qué hubiera pasado si llegado? Si no hubiera llegado, ¿verdad? O sea, ese es el problema. Por ejemplo, en nuestro país todo se considera un embarazo de alto riesgo cuando hay un, cuando se sabe que por ende va a tener que dar a luz a un niño antes de tiempo. Antes de las 38 semanas, creo que en nuestro país hay una consideración. Y esto puede ser por diabetes, esto puede ser por obesidad, esto puede ser por patología, por cualquier factor. Y entra obviamente en la, en el proceso de ser considerado un niño prematuro. Así. Y requiere un cuido extra. Entonces, por eso, y muchas veces no saben de que se dan debido a todos estos factores que has mencionado, que no hay un cuido o que no se dieron cuenta o que su primer chequeo para darse cuenta que están embarazados porque no le ponen en mente a la menstruación es casi a los cuatro meses, cinco meses, cuando ya miren que hay algo raro en su cuerpo. Y los primeros tres meses es cuando más necesitan nutrientes los bebés, ¿verdad? Todo el ácido, el fólico, porque todo eso está formándose. Ya después es más ganancia de peso, ¿verdad? Así es. Pero sí es importante, ¿verdad? Que todas estas futuras, ¿verdad? Mujer o mamás se hagan control médico, se chequeen antes de embarazarse para que todo salga bien. Y si ya te diagnostican un embarazo de alto riesgo, obviamente no perder la cita. Eso es otra cosa. Las mujeres pierden la cita. A veces vemos que tienen los factores, ¿verdad? De alto riesgo, digamos, sangrado vaginal ya es algo de que hay que verse, hay que buscar un especialista. Aquí hay muchos especialistas, perinatólogos, materno fetal. En todos los hospitales ya están capacitados, ¿verdad? Para atender embarazos de alto riesgo. Pero tienes que mover, tienes que ir, ¿verdad? Tienes que buscar. Hasta el tratamiento cambia porque hay que meter un medicamento, unas inyecciones que te van a permitir que se agarre, la palabra más exacta que dicen los que madure y que se agarre. Y que si ya te toca dar aluante por todo un proceso, pues ellos también inducen otro tipo de medicamento para que su organismo vaya a desarrollar un poquito más rápido. Y que gane peso. Y que gane peso. Y que gane peso porque muchas veces hay mamás que llegan al hospital y ya tienen la ruptura de membrana. Y entonces todavía en esas, esos digitas son claves, ¿verdad? Para ganar peso del bebé y poderlo mantener un poquito más. Como dicen, esperemos. Así dicen los médicos, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es cuidarse antes. O sea, podemos evitar un embarazo de alto riesgo. Muchas veces también, a veces hay mamás que se quejan y me dicen, ay, es que me dejaron en el hospital porque me dejaron en cama, en el hospital. Yo quiero estar en mi casa. Le digo yo, el detalle está que en la casa uno está limpiando, haciendo cualquier cosa, menos reposar, ¿verdad? Y el reposo tiene que ser absoluto. Así es. Cintia, te agradezco siempre acompañarnos a través de esta información. Comentarnos cómo pueden hacer aquí a mi gente que quieran asesorarse con ustedes que están embarazadas. ¿Dónde las pueden contactar, por favor? Sí, nuestro Facebook, ¿verdad? Es Fundación Nicaragüense por la Prematurez. Y el número de celulares 89 58 13 02. Ok. Ahí tienen la información. Entonces, nuestra invitada Cintia Delgado, ella es de la Fundación Nicaragüense por la Prematurez. Y usted puede también conocer mucho más de esto, el informarse. Y si usted está ahorita embarazada, pues él teñera el acompañamiento. Además, le han dicho que su bebé puede nacer antes de término. Y entonces, qué mejor poder tener esta experiencia, esta asesoría. Así terminamos la revista la mañana de este día jueves. Deseamos que usted tenga un feliz día. Lo esperamos mañana viernes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.